El Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, lanzó su convocatoria para participar en el Premio Estatal de la Juventud 2020, la cual tiene como objetivo premiar a jóvenes que por su conducta, dedicación al trabajo o a sus estudios han sido ejemplo de superación personal y progreso para su comunidad. Podrán participar jóvenes de entre 12 y 24 años de edad que hayan realizado actividades destacadas durante el año inmediato anterior, en las siguientes categorías, actividades académicas, actividades productivas, actividades artísticas, mérito cívico, labor social y protección al ambiente. Como parte de este premio se otorgará en cada categoría la medalla al mérito Luis Donaldo Colosio Murrieta, máximo reconocimiento del Gobierno de Oaxaca a la Juventud Oaxaqueña. Este año y debido a la contingencia sanitaria, las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas, morales y colectivos hasta el próximo 31 de julio a las 15 horas a través del registro digital de los formularios en Google, así como en redes sociales oficiales del Instituto en Facebook y Twitter. Para mayor información podrán consultar las bases de participación en el sitio oficial del Instituto. Con edición de Jafet Carrillo, reportó Claudia Ortega.